Hey, hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy me van a ver tratar de pasar algún parkour de lava junto a Kiara y muchos de ustedes, que estuvieron en un stream pasado que realicé en mi Twitch. Los invito a que se queden y descubran si pasé o no algún parkour de lava. No, miren, acá todo lava. ¡Yo perdí! ¡Perdí mensamente! No puedo creer. ¿Salto para acá? Ah, sí, sí. Sí, se puede, se puede. ¡Uh, che, me encanta! ¡Ah, perdí! No, pará, se pasó, Dreadboy. ¿Y acá dónde voy? ¡Me retras! No, Dreadboy. Acá dónde voy, pum, morí. ¡Ah, weh! ¿Con qué moriste? No sé, que me tocó, ya no recuerdo. Me encanta, me encanta el de Dreadboy. Ah, claro, no llego, soy re tonta yo. Remensa, se dice. ¿Qué hago acá? ¿A dónde me voy acá? ¿A estudiar? ¿A estudiar otra vez en el aire? Ah, para allá, ya vi, ya vi, ya vi. ¡No! Ángelo es un genio, ¿no? Sí. Ahora sigo a Ángelo. Espérenme. ¡Ah, miren lo que es esto! ¡No! Miren lo que es esto, chicos. No, 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 no. ¡No! Ok. ¡Eh, llegué! ¿Llegué? ¿Qué hay que hacer ahora? Creo que llegamos, pero no sé dónde hay que seguir. Ah, ¿qué hay que hacer acá? Ah, la bandera. No, pero me caigo. No, me caigo. Me caí. Ah, ya te entendí, Ángelo. Claro, sí, ya. Uh, miren todas las banderas que había acá. Cool. Ya entendí, ya entendí. Me encantó. Me encantó el de Dreadboy. Estuvo genial. A ver, ahora voy por el otro camino. Sé que ahí está este camino. ¡Ah, y esta parte no la puedo pasar! Es un bosque muy difícil de pasar. Acá no puedo pasar. ¡Me caigo! En realidad no me caigo. Sí, me caigo. ¡Ah, ya te vi con el traje! ¡Tramposa! No, creo que traje. Yo no estoy usando nada. ¡No! Ah, era de ahí a ahí. Ok. ¡No! Ah, bueno, me quemé como 800 veces ya. Debo estar tostada. Me voy a poner tostada por las veces que me quemé. Ahí está, tostada. Aún juega tostada ahora, porque me quemé 800 veces. Yo también tengo que ponerme tostada. No me pongo tostada, che. Ah, es de ahí acá. ¿Y acá? Acá sí que pierdo. Acá siempre pierdo yo. ¡Oh, oh! ¡Ah, es el mismo camino! Bueno, en realidad el mismo camino no. Y acá voy a perder. No, no, no. A ver, voy a intentar. No, ya me parecía que no. Me tosté. Más tostada ahora. ¡Ay, Dios! Más tostada. ¿Alguien quiere más tostada de a un juega? ¡Oh, basta, basta! Que ya dentro de poco voy a desaparecer si me sigo tostando. ¡Basta! ¡Piedad, por favor! Ok. Más tostado que esto creo que no se puede. ¡Acá me caí! Ah, bueno, listo. Va. Tostadísima me quedé. Vamos a sacar un vehículo. Yo también quedé tostada. Vamos a sacar un vehículo porque vamos a jugar una carrera, seguro. ¿Hay para respawnear? Ahí está. Sí, hay para respawnear. Ok. ¡Oh! ¡Ajá! Bueno, pero igual está bastante fácil. Más difícil está la mía, que ahora. ¡Oh, sí! O sea, el mío está súper difícil. De acá para acá. Me gusta igual. Me gusta, me gusta. Me gusta que no sea tan difícil. ¿Y acá por dónde? ¿Por acá? Ah, ok. Me doy a salto. ¡Qué suerte que puedo saltar con mi bicicleta, eh! ¡Qué suerte que puedo saltar con la bicicleta! Mágicamente, pero salto, eh. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un coso de pregunta ahí? Ah. Ay, estás por donde estaba yo. No, pará. ¿Se puede guardar la moto? Digo, la bici. ¿Por qué van todos caminando? No, no. Es una carrera. No, es una carrera. Chicos, no me hagan trampa, por favor. A mí me gusta jugar limpiamente. Es una carrera. Uh, este se... Uh, uh. Cool. Me gusta. ¡Fua! ¡Me encantó! ¿Llegás tú? No, no me falta mucho. Pero hasta ahora, por suerte, no morí. No lo quiero quemar, pero bueno. Porque ya demasiada quemada estoy. Pero bueno, no. Vamos, vamos, vamos. Uy, me gusta esta parte. Rápido, 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 rápido. Ay, 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 ay. No me quiero quemar más. Porque si me quemo una vez más, me voy a carbonizar y voy a desaparecer. ¡Uh! ¡No! ¡Me quemé! Me encantó esa parte. No, qué cool que está esa parte. ¿Y acá qué hay? ¿Me puedo montar en mi bicicleta? ¿Puedo volar con mi bicicleta? ¿Hasta dónde vuelo? A ver qué hay acá. Ah, hay otro parkurito, parkurito. Hay otra cosa acá. Vamos, Angelo. Me fui con Angelo por arriba. Eh, es más fácil por acá. Espérame, espérame. No me quiero carbonizar más, por favor. Por favor, se los pido. Un parkur que no tenga lava. ¿El tuyo? ¿Ya lo terminaste? ¿Lo podemos jugar? No. Ah, ok. Pero si quieres... ¡Mira lo que hice! Me caí torpemente. Ok, bueno. Me voy a quemar solo para volver al respawn, nada más. Esta quemada me lo permití yo. La torre del Kef. Me encanta el nombre. Vamos a probar la torre de Ikiara. La, la, la. Cuánto va a ir que estaba cantando. La, la, la. ¡Oh! Ah, yo me acuerdo de esta torre. Pará, pero acá desaparezco. Me desaparezco mal de tantas veces que ya me quemé. Pero lo, lo hice mejor. Ok, bien, bien. Lo acomodé un poco. Por este lado. Y pará, y no me se morí. Por este lado. No, la banderita te la regalo. Ah, hay que ir por ahí. Bueno, igual la banderita se la regalo Zoe. Ay, no puedo subir, ¿qué hará? Sí, es difícil subir, pero podrás. No, no puedo. Sí, se puede. Ah, re difícil. Y mira acá. Mirá, mirá, no puedo. ¿Tenés? ¡No! ¡Pará! Lo hiciste re difícil. ¡No! ¿Te crees? ¡No! ¡No! ¡Qué mal llevada, no! ¡Sos re mala! ¡Desgraciada! ¿Y ahora dónde voy, Kiara? Llegué. Hasta acá llegué. ¿Cómo hasta acá llegaste? ¿Cómo hasta acá llegaste? Me quedé con ganas de seguir jugando ahora. ¿Qué hago ahora? Más carbonizada ahora estoy. ¿Qué les parece? Así quedé tratando de pasar todos los parkour de lava. Nos despedimos junto con Kiara. ¡Chau, chicos! ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!